bueno mi gente como lo prometido es deuda aquí estamos nuevamente de 3 club para enseñarles mostrarles ustedes cómo se llena esto con la conferencia de turismo que hay hoy acabo de llegar y ya me han dicho no he entrado así pero bueno por lo que he entrado ya me han dicho falta solo minutos para que empiece la competencia y vamos a ver si valeris verdaderamente nos cocina a nosotros que tal vamos a hacer la sugerencia de la casa y nada estamos en la cocina del rey club para ver qué tal nos va con la comidita esta vamos el plato se basa en culpiletes arrancados de llenos de camarones y gratinados con queso feta vamos a proceder entonces a la comidita en la comidita en la comidita Make a dragon, we're gonna retire, man, I'm too hot Say my name, you know who I am, I'm too hot And my band bought that money, break it down Girls hit ya, hallelujah Girls hit ya, hallelujah Girls hit ya, hallelujah Girls hit ya, hallelujah Cause Uptown Punk gon' give it to ya Cause Uptown Punk gon' give it to ya Cause Uptown Punk gon' give it to ya Saturday night and we in the spot En lo que Vareli termina el plato Vamos a pasar a ver la mujer de esa de su culturista We'll be right back and we'll be right back and we'll be right back Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Conmigo sí. Por favor, si les gustó, déjenme una manita arriba para así emocionarme. Saben que les gustó, también suscríbanse al canal, que eso es fácil y gratis. Si les gustan un botoncito por ahí abajo que dice suscribirse y basta. Y síganme en todas mis redes sociales que por aquí se las voy a dejar por algún lado de todo esto aquí. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video.